Bien, muchas gracias, quiero agradecer nuevamente a toda la organización, con nuestra alcaldesa doctora Andrés y Montano, ya para retirarnos vamos a cantar la última canción y yo quiero que levante la mano todas las mujeres, levante la mano por favor, y quiero que se dé un aplauso a usted primeramente, y quiero que sepan que son el mejor liderazgo que Dios nos ha ayudado a todos los hombres, que están de acuerdo a lo que la manda, así que en honor a usted vamos a cantar esta última canción, Los X en la cabeza, de una artista que queremos cantar, así que vamos con la última canción y las le mando muchas gracias, una empresa para los conferas, cantante y animador, vamos. No sé quién, 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 la verdad que no sé quién, no sé quién, no sé quién